Mi persona ha dispuesto que se conforme una comisión conjunta de fiscales entre los que ya venían atendiendo los casos investigados en relación al abogado Yasmanito Rico Leclerc, conjuntamente la Fiscalía Anticorrupción, porque se ha podido evidenciar que existen suficientes elementos de convicción que van a dirigir la investigación con relación a un tipo penal concreto. Me refiero al de Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados. Este tipo penal se encuentra expresamente descrito en el artículo 174 de nuestro Código Penal. Por lo tanto, el día de hoy se han emitido ocho órdenes de aprehensión, contra dos vocales de sala penal del Tribunal Departamental de Justicia, contra un fiscal de materia, contra cuatro policías de distinto rango y contra una persona particular. Es decir, se han emitido ocho órdenes de aprehensión, de las cuales, hasta el momento, se han ejecutado seis. A ver ya la televisión, en Cochabamba, conversó con el mecánico que fue secuestrado y torturado por el abogado Yasmani Torrico. Sobre este caso, él ha revelado lo siguiente. Asegura que existen nexos y protección entre policías y también los mismos abogados. Once meses han pasado desde que el mecánico víctima del abogado Yasmani Torrico fuera secuestrado en marzo del 2018. Sin embargo, todavía recuerda con lágrimas en los ojos los momentos terribles que sufrió por una deuda de anticrético que hasta la fecha no recuperó. No me han devuelto, solamente me han hecho firmar, me han hecho contar cuánta plata, o sea, unos dos mil dólares me han hecho contar. No me han dado, me han pegado, me han botado, me han hecho tomar y diciendo que este se ha emborrachado, le hemos pagado y se ha emborrachado, y se lo ha perdido la plata a mi vecino. Y me han amenazado que me han dado siete días para que se le ocupe la casa. Si no me iba a sacar con policía, dijeron. El mismo Yamani decía, yo trabajo con maleantes, con choros, trabajo con aura, denunciar te vamos a enfriarme. Asimismo, el mecánico señaló que el día que fue secuestrado, torturado y extorsionado para firmar un documento aceptando la devolución de 20 mil dólares de un anticrético, existían policías y otros abogados entre las personas que rodeaban a Yasmani. Tenemos, ya lo tenemos al sujeto, mi capitán, decía. Y más adelante decía, mi teniente, ¿dónde lo llevamos? Más allá, más adelante, ya caminando, decían, mi cabo, ahora el portón, decía. Hablaban de grado. Y hemos llegado a un lugar y me han dicho, ya hemos llegado. Vas a subir una grada, vas a levantar tu pie. He subido, he subido a la grada esa y ya me han sacado la venda y estaba el dueño de casa y la dueña de casa. Y su hijo, que es abogado, hacía el Yamani, hacía el otro, decía, felcel, decía la espalda. Pese a estar resguardado por el Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a víctimas del Ministerio de Justicia y otras instituciones, el mecánico señala que todavía es amedrentado por la familia Arauco Medrano. En la noche, en la noche, en la noche vienen, pues, ahí se paran autos, allá, a este otro lado, y pasan por acá su hijo, su otro hijo, y así me hacen con la señal que va a cagarme. Así siguen, siguen soltando. Y yo a ellos les doy la plata, ellos lo que han contratado a este Yamani. El humilde mecánico pide justicia y la pena máxima para Yasmani y su organización criminal. Asegura que continúa pagando al banco los 20 mil dólares que le fueron estafados. Sin embargo, lo que más le duele es tener que haberse separado de sus dos hijas para protegerlas.